Chalito, yo... Ay, por el amor de Dios, Lucho. ¿Qué te pasó? ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Cuándo no? Haciendo preguntas, idiota. Necesito saberlo. ¿Y eso qué importa? Mamá, mi papá está vivo. ¿No te alegra verlo? ¿Qué te pasó? No lo sé. Después de dos años no puedes llegar y decir que no sabes qué pasó. No nos han presentado. Raúl del Prado. El esposo de Charo. ¿El esposo de Charo soy yo? Claro que sí. Tú eres el esposo. No, señora Nelly. No. Yo enterré a mi esposo. Guardé luto por él. Así que tengo todo el derecho del mundo a rehacer mi vida. Tenemos que ir al aeropuerto. Por favor, Charo, no te vayas. Escúchame. Lucho, si tú estás vivo es porque nos engañaste a todos. ¿Sí? Sí, señora Nelly. Nos engañó a todos. Mamá, por favor, escucha a mi viejo. No te metas suelo. Mamá, debe tener una buena explicación. Vamos. Mamá. Es mi papá. Está bien. Te voy a escuchar. Pero aquí no podemos andar. No te metas. Vas a ir en platanazo y tómalo como un consejo de amigo. Yo que tú ya estaría olvidando la luna de miel. Ahora sí. Te escucho. ¿Por qué nos dejaste? No. 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 ¿Por qué nos hiciste de esto, Lucho? ¿Tienes idea de todo por lo que hemos pasado? ¿Tienes idea cuánto hemos sufrido? Destruiste una familia. Dejaste tus hijos sin padre. Me dejaste sola. Yo no sé dónde estuviste, ni con quién te fuiste. Pero al día siguiente de tu entierro vinieron a cobrar todas tus deudas. De la noche a la mañana nos quedamos en la calle. ¿Cómo no teníamos para pagar tus deudas? Tuvimos que salir huyendo, perdimos la casa y estamos aquí de arrimados. Y ahora vienes y te paras así frente a mí, cuando estoy a punto de rehacer mi vida. Charo, Charo, por favor, escúchame. ¡Dos años! ¡Escúchame! ¡Dos años! Te recé como si fueras un santo. ¡Dos años! Mira, yo me alegro mucho por tu mamá, me alegro mucho por tus hijos, me alegro mucho por tus hermanos. Pero si estás parado aquí, hoy aquí, en vivo, es porque nos engañaste a todos, Lucho, a todos. Charo, Charo, yo jamás te engañaría. Charo, tú me conoces. Yo sería incapaz de engañarte, incapaz de dejarte. ¿Qué te pasó? No lo sé. No lo sabes. Es que no lo sé. No lo sabes. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Escúchame, por favor. Lo único que sé... ...es que desperté después de tres meses en un hospital. No sabía ni mi nombre. Los médicos me dijeron que me salvé por milagro. ¿Por qué me olvidaste, Charo? ¿Por qué me diste por muerto? ¿Por qué me enterraste... ...tan pronto? ¿Por qué me enterraste... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!